Para Antena 3 socio, son muchos años en este negocio Mujeres dicen que yo soy un mujeriego, mi madre dice que me quedaré soltero No me importa el dinero, si lo tengo o no lo tengo, siempre hago lo que yo quiero Lo que importa es el amor verdadero, no quiero verme solo cuando sea un cincuentero Pero así es que está la cosa, no puedo yo tener la fiesta amor y rosa Me gustan las mujeres bondadosas, me gustan las mujeres cariñosas No las materialistas que quieren que compres cosas Garmania de Gucci, de Prada, losa, todas apestosas, sinvergüenzas, alquerosas Sara Pastrosa, serpientes venenosas, bitches que te quieren por tu joya Todas esas chifas me chupan a milas Se me va la olla, a veces por mi genio, a veces por la paranoia Vivir la vida loca Mami, no me abones de función Hey socio, dale Tengo un perpúdico jodido, para ella el maletudo Hacer parte técnica, cojo mi audio y de conjeta de 25 pulgadas Esto te lo paso a mi colega, de verdad Bien hecho, lo acabas de demostrar Tengo un perpúdico jodido, para ella el maletudo Tengo un perpúdico jodido, para ella el maletudo